México Baila en la ciudad de México Viene a ganar Sí me está costando mucho trabajo ¿Por qué? Porque es mucha la fuerza que se necesita de abdomen y de brazos obviamente moretones te quema el tubo con la piel entonces es muy difícil es muy cansado les puedo decir que Marisol es muy flexible lo puede hacer muy bien, solamente que no tiene tanta fuerza en las manos he ensayado día y noche y créanme que esta coreografía ya estuvo ¡Vamos Monterrey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!